Bueno, como pueden ver, usé los postecitos los usé de 2 pulgadas, 2 pulgadas por 3 de esta madera tratada. Los palitos que van aquí, que atraviesan, no los tuve que cortar, solo los postes los separe a la medida del que va atravesado horizontalmente de 8 pies. Esta es madera corriente, no es madera para que esté expuesta a lluvias, pero me la traje de cualquier manera de la Home Depot, estaba barata. Y como pueden ver, el alambre que estoy usando, me parece que es de 1 pulgada y media por 3, los hoyitos, alambre galvanizado para que no se llene de mojo con la lluvia. Y todas mis planteras, todas mis race beds son de 4 por 8 y usé madera de la medida que viene siendo de 8 pulgadas de ancho. Y los palitos, los más largos, los dejé de la medida que vienen en su medida estándar de 8 pies y nada más los corté los otros pequeños por 4. O sea, me llevé 3 maderas de 8 pies para poder hacer una camita. Y ahorita que acabo de hacer mi arquito este, lo acabo de hacer con el mismo alambre que me sobró, que me sobró del cercado. Ahorita lo acabo de hacer ahí, ojalá y que me resista, es madera no apta para tenerla afuera, pero de cualquier manera yo la utilicé. Este, ahí lo que tengo son pepinos y calabacitas, pero los pepinos los que quiero los voy a entrenar para que suban por el alambre. Al igual que en este lado, también, como pueden ver, aquí está. Ahorita tengo 4 planteras de 4 pies por 8 y ahorita tengo calabazas, zucchini, tengo calabazas amarillas, pepinos, jitomates, chiles jalapeños, y de este lado tengo algunos repollos, ojalá y que se me logren, repollos, más jitomates, chiles jalapeños. Y entre medio aquí de los repollos, acabo de poner unos rabanitos, y de este lado, acá, tengo más calabazas, yellow squash y zucchinis. Entonces, tengo 25 plantas ahorita aquí en las bolsas. Entonces, usé los palitos estos y los puse a una distancia de 8 pies cada uno, para no cortar los palos que van atravesados horizontalmente. Eso los venden de la Home Depot. Ya vienen de 8 pies. Les recomiendo que cuando vayan a la Home Depot, busquen, pregunten a los trabajadores, a toda la madera que está marcada con morado. Toda la madera que está marcada con morado, la tienen a 70% de descuento. Estos palitos de 8 pies valen aproximadamente 2 dólares. O sea, ya con el 70% fue 1 dólar y 40 centavos menos. O sea, ya me salieron como 60 centavos los palitos estos que están atravesados aquí de 8 pies. O sea, como pueden ver ahí, me ahorré mucho dinero. Ah, no sé, posteriormente, luego pienso ponerle otros palitos de 8 pies aquí abajo. Ya la fence, el cercado está macizo, no se va a caer. Los perros no le van a hacer nada. Pero simplemente quiero hacer eso para que se mire un poquito mejor. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Ah, conforme las plantitas vayan creciendo y conforme vaya adhiriendo alguna otra cosita para que las plantas se puedan, puedan crecer más fuertes, subiré más videos para dejarles saber si alguna persona tiene alguna sugerencia como de qué puedo hacer en mi jardín. Bueno, todas sus opiniones y sugerencias son bienvenidas. De nuevo, es mi primer año haciendo esto. Esperemos que todo salga bien. Sé que será la mayor inversión que hagan el primer año. Posteriormente, ya no voy a tener que hacer el gasto este. Nada más comenzar mis plantitas de semilla y venir y plantar todo aquí. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo y veremos qué es lo que pasa. Esperemos que pronto podamos cosechar vegetales totalmente orgánicos crecidos en mi yarda. Gracias.